Criterion Music La nena quiere arrancar en la noche Se acicala en su coche Salimos ready, pa' tumbar Enrola T.S. pa' fumar Una corona, pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo, todo pa' mi Mi pegado es lo puro, bailalo así Esto es uno más uno, ta' la ocasión Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón Mami mueve ese culo, todo pa' mi Mi pegado es lo puro, bailalo así Esto es uno más uno, ta' la ocasión Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón Moveme esa cola, se si na' más Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando te me pega y sola me empieza a chocar Mira como fuma, mira como toma Nunca será tarde pa' mirarla cuando ella perría Le gusta tanto aspirar el humo, humo A ella le encanta cuando fumo, fumo Cuando él lo choca desenfoco, mamá Dale otra copa, mamá Y enrolate un mamá Mami mueve ese culo, todo pa' mi Mi pegado es lo puro, bailalo así Esto es uno más uno, ta' la ocasión Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón Mami mueve ese culo, todo pa' mi Mi pegado es lo puro, bailalo así Esto es uno más uno, ta' la ocasión Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón Agita eso, baby Batileo lo que quiere Que le mande y que no pare hasta que el sol le pegue Y que lo choque mientras lo mueve Que lo haga lento y que se pegue Uno más uno más, nos vamos a la oscuridad Pone seco a rebotar mientras toma en la copa Uno más uno más, nos vamos a la oscuridad Pone seco a rebotar mientras toma en la copa La nena quiere arrancar en la noche Si así cala En su coche Salimos reci Pa' tumbar Enrolate ese Pa' fumar Una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo, todo pa' mi Mi pegado es lo puro, bailalo así Esto es uno más uno, ta' la ocasión Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón Mami mueve ese culo, todo pa' mi Mi pegado es lo puro, bailalo así Esto es uno más uno, ta' la ocasión Pa' que te aguantes el humo y baje el chandón Ya, elegante pa' Criterio Music Quien produce Bilardo en el beat que es lo que es Un nivel más arriba pa' Un nivel más arriba pa' Criterio Un nivel más arriba pa' 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 Gracias por ver el video.